En el episodio 52 de la popular serie Yal Shabqn de Star Televisión, que se transmite los viernes por la noche, el 29 de diciembre, después de las declaraciones de Seyran, el colapso de la familia Koran, y la conspiración de Ferit contra Seyran dejaron su huella. Aquí están los eventos que sucedieron en la serie de televisión Yal Shabqn. En el episodio 52 de Yal Shabqn, protagonizado por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir y Setin Tekindor, la conspiración de Ferit contra Seyran con la guía de su abuelo fue inesperada para el público. Reacción de Kazm a Seyran. En el último episodio de Yal Shabqn, después de las palabras de Seyran, Kazm le dijo a Seyran, ¿cómo pudiste hacerme esto? Kazm reaccionó diciendo, y el equipo del estudio lo sacó, mientras que Seyran dijo, ¿es mentira? ¿No hiciste esto? Dicho. ¿Nunca me amaste, Seyran? En ese momento, cuando el presentador del programa quiso hablar con él, Ferit Koran le dio un puñetazo. Luego preguntó a los empleados, ¿quiénes son ustedes? Ferit se enojó e hizo un desastre y le dijo a Seyran, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes explicar todo esto? Cuéntale sobre mí, cuéntale sobre las cosas que vivimos. Mi familia, ¿cuál fue su culpa? ¿Cuál es su culpa y pecado? ¿Por qué los metiste en esto? Respóndeme. ¿Nunca me amaste, Seyran? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Dijo. Seyran di que es mentira, di que no sucedió. No puedes decir que sea verdad porque... ¿Qué ganó Ferit al hacer esto, Seyran? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi abuelo? No puedo entenderlo. Si tuvieras una pizca de conciencia, no harías nada de esto. Estás tan lleno de odio y de ira. Esta es tu verdad, tu esencia. Casi muero por ti, ¿por qué murió mi hermano, Seyran? ¿Por qué no dijiste esto? No sabes amar ni ser amado. Creí una gran mentira, dijo. Ni siquiera te escupiré en la cara. Mientras estaba allí mirándola, Ferit miró a Seyran una vez más y dijo, gracias, Seyran, por hacerme experimentar esto. Seyran le preguntó a Ferit, ¿se acabó? Entonces Ferit dijo, esta vez terminó tan mal. Dios me dio el mayor castigo y desastre al entregarte a mí. Ojalá me hubieras castigado solo a mí, destruiste a todos. Ni siquiera te escupiré en la cara. Os dejo en manos de Dios. Todo lo que hace, lo hace bien, dijo y se fue. Suna era miserable. Suna, que quedó devastado tras las declaraciones de su hermano, dijo, estoy acabado, estoy arruinado. A pesar de todo, fui a salvar a mi hermano. Me estaba convirtiendo en otra persona. ¿Cómo pudo hacer esto? Entonces Kaya apoyó a Suna. En el mismo momento, mientras Ifakat, Orhan y Latif intentaban salvar la situación, Alisaga guardó silencio. Y Fakat, que sufrió un ataque de nervios, abrazó a Orhan y le dijo, esta chica les contará a todos sobre nosotros. Asuman también compartió su enfado hacia Seiran con Gulgun. Gulgun, al descubrir que Seiran tenía al menos un poco de razón, lo llamó y lo invitó a su casa. Amenaza a Pelin por parte de Sasside. En ese momento, Sasside llamó a Pelin y le pidió que le diera el dinero, y la amenazó con salir en televisión como lo hizo Seiran. Mientras Pelin, pensando que Carlos los escuchaba, le gritaba, llegó Suna. Pelin le dijo a Suna que no había nadie en esta casa y le dijo, Kaya no puede llevarte al punto donde estoy yo. ¿Deberías entregarte a Orhan Bey? Suna se volvió loca. Suna, que estaba aferrada al cabello de Pelin, fue a su habitación cuando llegó y Fakat y se enojó con ambos. Kazmi su familia en la casa de Semuz. Kazom, que se arrepintió de haber llevado a Seiran a la transmisión, llamó a Semuz mientras peleaba con su tía Atus. Semuz invitó a Kazmi su familia a su casa. Por favor, no llores, abuelo. En el mismo momento, Ferit, que estaba preocupado por su abuelo, se presentó ante a Lissaga. Ferit, quien quedó devastada al verla llorar, dijo, Daría mi vida por una sola gota de tu ojo, abuelo, por favor no llores. Ferit, quien le dijo a su abuelo que trabajaría duro, y que nunca volvería a mencionar el nombre de Seiran, juró por su hermano muerto y dijo, Me divorciaré de él. Entonces a Lissaga se puso de pie y dijo, No te divorciarás. Luego dijo, ¿Qué pasará si te divorcias? ¿Cómo se limpiará esta mancha en nuestro nombre? Se ha desperdiciado toda una vida de esfuerzos, Ferit. Nunca he experimentado nada. Lo has arruinado todo. Lo hiciste. Metiste a Seiran en problemas conmigo. Déjennos a Ferit y a mí en paz, dijo. Le dijo a su nieto, Dejarás tu apellido atrás. Nunca volverás a ver mi cara. Ni siquiera vendrás a mi tumba cuando muera, Ferit, y lo echó de la casa. Fuera, Pelin. Al mismo tiempo, Avidin vio a Suna llorando en un rincón del jardín y se acercó a ella, le dio su chaqueta y le dijo que había llegado donde estaban y estaba llorando. Entonces Suna dijo, No tengo a dónde ir. ¿Qué haré si me echan de la casa? Cuando ella volvió a llorar, él la abrazó y le dijo, No tengas miedo, siempre estoy aquí. Aunque ya no estemos juntos, siempre estás en mi corazón. Inquieta, Suna regresó a la habitación. Ferit, que estaba devastado por las palabras de su abuelo, se enojó aún más cuando Pelin se acercó a Ferit, y le dijo que estaba pensando en él. Él le dijo, Si te necesitara, acudiría a ti de todos modos, Pelin. Sal de esta habitación, dijo y echó a Pelin. De Ifakat a Orhan, te destruiré. Ferit, que vio a Ifakat y a su padre Orhan cuando salió al balcón, dijo al entrar, Orhan dijo, Es hora de tomar a mi padre bajo tu tela, Ifakat. He venido a esta casa por ti durante años. Si Seiran habla de nosotros, no podemos vivir en la misma casa. Ya no quiero seguir casado con Gulgun, dijo. Acto seguido, Ifakat dijo, No puedes pensar en ti mismo en una situación así. Mientras Alisagam esté vivo, no existimos nosotros. No vuelvas a venir a mí con ofertas tan repugnantes. De lo contrario, te destruiré, Orhan. Ferit fue a la casa de su madre. A la mañana siguiente, Ferit se preparó y fue con su madre. Mientras que Ferit Koran dijo que se quedaría allí una noche, Seiran quería ir. Sin embargo, Gulgun afirmó que no enviaría a ninguno de ellos. Suna, que tuvo una crisis con Pelin en la mansión, se hizo cargo de la situación y dijo, Seiran se quedó sin dinero, así que hizo estas cosas, y Suna se dispuso a encontrarse con Seiran. Reacción de Suna hacia su hermano. Cuando llegó Seiran, Suna se enojó y dijo, Por tu culpa, ni tú ni nosotros podemos salir en público. Y viniste aquí descaradamente con Ferit, dijo Suna, y agregó, Puedes contarlo todo, Seiran, una vez que abriste la boca. Lo cuentas a tu manera, sin importarte a quién molesté, a quién ofendí, a quién arruiné la vida. Si yo fuera importante para ti, te darías cuenta de la situación en la que me has puesto. Quiero que todos sepan que mi padre me golpeó y me obligó a casarme. ¿Vale la pena arrojar a nuestra familia al fuego? Continuó. Seiran dijo, Lo siento, pero se lo merecían. Lo que hice no estuvo mal, lo que nos hicieron a nosotros estuvo mal. Suna dijo, ¿Qué sigue, la portada de una revista? ¿Cuándo te callarás y pararás? ¿Pararás cuando te quedes sin dinero? ¿Cuánto dinero obtuviste de la entrevista? No fue tan fácil, ¿verdad? ¿Cuándo no te queda dinero en el bolsillo para gastar? ¿Desperdiciaste a tu familia, Seiran? Si quisieras dinero, te lo daría, dijo. Cuando Seiran respondió a las palabras de su hermana, Estos siempre fueron tus problemas. ¿Dinero, riqueza? Por eso querías regresar a la mansión. No me quites el dolor de tu debilidad. Suna sacó un montón de dinero. De su bolso ella dijo que el dinero es poder y quédate con el dinero, puedes gastarlo si lo necesitas. Entonces tal vez no traiciones tu infancia y tu pasado, dijo. Ferit y Seiran salieron a cenar. Seiran, que durmió todo el día, fue a ver al abogado con Ferit cuando se despertó por la noche. Ferit, una del dúo que otorgó el poder para el divorcio consensual, dijo. Seiran, realmente te amaba mucho. Hasta donde yo sé, eso es todo. Lamento mucho todo lo que te hice pasar, dijo. Seiran. Seiran le dijo a Ferit, no somos diferentes el uno del otro. ¿Crees que puedo amar a alguien más, que puedo sentir lo que siento por ti? Pero también te pido disculpas, especialmente por esto último que hice. Dicho. Le dio el anillo a Seiran como regalo. Sacando el anillo que habían sacado juntos de su bolsillo, Ferit dijo, nuestro anillo, el anillo que sacamos juntos. Si estos eventos no hubieran sucedido ayer, habría estado en exhibición hoy. No sucedió, pero afortunadamente. Quiero que te lo quedes. Dijo y puso el anillo en el dedo de Seiran. Ferit le tendió una trampa a Seiran. Seiran, que estaba emocionado, dijo, fue muy agradable. Mientras el dúo se levantaba, Ferit no podía pisar su pie lesionado. El dúo salió del lugar del brazo, y se encontró con miembros de la prensa. Ferit dijo a los periodistas, tuvimos problemas como marido y mujer. Seiran también quería hacerme daño contándome cosas que no eran ciertas. Por supuesto, me pidió disculpas, porque lo trajimos desde Marmaris en un avión privado para inscribirlo en la escuela. Mi madre ya lo apoyaba mucho y ahora él está con ella. No hay reconciliación, nos iremos, Inch allá, dijo. Mientras Ferit se alejaba y observaba a Seiran, recordó que su abuelo le había dicho, deshonrarás a esa chica, la pondrás en una situación peor que la nuestra. O te largarás de esta casa. Seiran también recordó que el abuelo de Ferit le dijo, ahora tienes un león herido frente a ti, y no tendrá piedad de la gacela que tiene delante. Se vengará. El complot de Ferit contra Seiran siguiendo instrucciones de su abuelo generó comentarios en las redes sociales. Aquí algunos de los comentarios. Esto no destruirá a Seiran, pero tu trabajo está hecho, Ferit. Seiran volvió a ser víctima de sus buenas intenciones. Mientras Seiran decía la verdad, Ferit calumnió. Peor aún, Ferit. Ali Saga literalmente interviene en cada incidente malo. Seiran se hizo daño mutuamente con la guía de Kazm, y Ferit con la guía de su abuelo. Ferit se convirtió en un Koran completo, tal y como quería su abuelo. Los días en los que te arrepentirás llegarán pronto, Ferit. El tráiler del episodio 53 de Yal Shabkn le brindó a la audiencia momentos emocionantes. Las actuaciones de Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, quienes interpretan los papeles principales, atraen a los entusiastas de las series a la pantalla. Las novedades y sorpresas reveladas en el tráiler aumentan la curiosidad sobre lo impresionante que será el nuevo episodio. El episodio 53 de Yal Shabkn, que los fanáticos de la serie esperan ansiosamente, estará en pantalla el viernes 5 de enero. El nuevo episodio, que comenzará a las 20 horas en Star Televisión, brindará a los espectadores momentos inolvidables con escenas donde se entrelazan el amor, la intriga y la comedia. La serie, que llegará a las pantallas con el episodio 53 de Yal Shabkn, es muy apreciada tanto por la actuación de los actores experimentados como por la energía de los jóvenes talentos. El público sigue viendo la serie Yal Shabkn, que está llena de novedades que esperan con impaciencia en cada episodio. Los fanáticos de la serie comparten sus expectativas, y entusiasmo por el nuevo episodio en las redes sociales. Esta transformación del Kingfisher podría ayudarle a recuperar su lugar en los ratings. Este nuevo episodio de Yal Shabkn puede ser un punto de inflexión fundamental para el futuro de la serie. Estos cambios, que responden a las expectativas de la audiencia, pueden afectar positivamente los ratings de la serie. Por favor respeta el esfuerzo en los videos que he preparado para ti, recuerda que trabajamos duro para ti. Gracias por tus me gusta. No olvides suscribirte a mi canal para más.